¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, él es Link niño y yo soy el Link de Locarina of Time El Link adulto con las vestimentas de Locarina of Time El Sayoko Kiri Pues, haciéndole homenaje a aquellos dos bonitos juegos de Nintendo 64 Así que vamos a reanudar Ahí está, la misión es vence al cautivo Esa es la misión Ahí está el Link niño, no sé si... Ahí se ve, antes de que me van a madriar Me voy a ayudar a salvarte campeón, no te preocupes Voy a salvarte Aquí ya estoy llegando Te vas a morir de pura casualidad Ahorita perdemos por tu culpa ¿Por qué morimos? Aquí estamos cerca Vamos a acabar con el cautivo Los dos Links haciendo leña al cautivo Ten cuidado ahí, ten cuidado ahí con los pisotones de este giganto Se cayó, se ha caído Lo tumbaste, qué pedo Aguas, 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 qué pedo, qué pedo, qué pedo Se está arrastrando como una víbora Corre Link Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya le troné todos los dedos y ahora qué El cautivo alcanzado el fuerte oeste Pero le corté todos los dedos Vamos a sacar Mal idea de haberse acercado en ese momento Mal idea de haberse acercado Está volando, está volando Esto ya lo habíamos visto en el episodio pasado No lo habíamos podido derrotar Ya sabemos qué es lo que sucede Tuvimos que empezarla otra vez porque Desgraciadamente se nos olvidó grabarla Se nos olvidó grabarla y Tuvimos que empezar una nueva vez Y esta vez ya pueden escuchar al muchacho Todas las cosas que dice Ya no van a escuchar a mí Eso es bueno Ok, ¿dónde está la catapulta? ¿Dónde está la catapulta? Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Tienes que matarlos a todos ¿A todos quiénes? A todos los de la base ¿Pero aquí está bien la catapulta? Pero eso no es Ah, oh, oh, oh Ah, sí, estoy en otro lado Ya lo voy fijando Vamos, corre Voy a ayudarte rápido Voy a apurarme Voy a apurarme No me voy a fijar Me había equivocado de base Es de bastión Hola, perros ¿Cómo está? Link niño y Link adulto Momento épico de la serie ¿Qué pedo? ¿Estás tocando canciones? Mira, mira, mira No sabes lo que voy a hacer, papá Esto no lo has visto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no te veo, joder ¿Qué pedo? Ah, ya te encontré ¿Qué pedo, cabrón? Él es la fiera de... No, mames Mira, esto es épico, esto es épico La fiera de edad y Link Oh, mames Esto sí que es Es épico No se había visto Nunca Nunca en la live Me moví a la cámara Ok, ya Le disparaste Se cagué, hijo, tío ¿Cómo hiciste eso? ¿Sabes qué es el detalle Que me gusta? De que la fiera de edad Tiene la voz original De los juegos de 64 De Link Eso es un buen detallazo Corre, 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 corre A madriarlo A madriarlo Toma, perro Toma, perro Toma, perro Toma, bañalo, Link Bañalo, Link Bañalo, bañalo, bañalo Ándale el perro Ándale el perro, ándale el perro Oh, sí, papá Oye, ¿lo hiciste así con tú? Eh, no es justo ¿Qué te hiciste Link, niño, otra vez? Oye, eso está épico Eso está épico De la fiera de edad yo no lo había visto No, 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 madre 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 ¿Qué te va a hacer? Quítate Oh, oh, oh Persigue al cautivo Ya lo estoy persiguiendo Ya lo estoy persiguiendo Ya lo estoy persiguiendo Ya tenemos otros Bedardos de atrás Vamos a trocarlo Vamos a trocarlo De atrás Le vamos a trocarlo De atrás Y... Y.. No trena No trena ¡Mierda! ¡Está tronado, 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 tronado! ¡Tronado, tronado! ¡Tilón, tirón, tirón! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Quítate el link! ¡Ándele! ¡Leña, leña, leña! ¡Leña! 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 ¡Quítense el chorizo! ¡Quítense el barrado! ¡Vámonos! ¡Sleña local! Voy a morir, voy a morir, necesito vida, necesito vida Corre, 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 hemos entrado, que pedo Necesito mucha vida, ¿tú tienes vida? No, nos estamos muriendo amigos, nos estamos muriendo Un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, un corazón, excelente Nada, nada más un cuarto, fuck Aquí hay un corazón, más un cuarto Más, ok, ya con esta vida creo que puedo defenderme Voy con el cautivo otra vez Ya voy, ya voy, ya voy Oh, ya está tirando soltores feos Ya está tirando el piso tan feos Oh, mierda, 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 ya me jodió Ya me jodió Me ha jodido, me ha jodido Me ha jodido Y si no me quito me va a joder Y si no me quito me va a joder Vengo bombas mejoradas Luego me las agarraste tú, que barro Avientenle bombas, avientenle bombas Avientenle bombas Avientenle bombas ¡Ah, mierda, mierda! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Me también. Vayamos a conseguir, Vila mejor. ¡Siga metiéndole mismo más, siga metiéndole más! ¡Ah, se metió a un paso! ¡Fuera de uno mames, uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Le vuelven a salir los dedos, explícame! Ya le queda uno al c***o. ¿V determined que aquí hay arriba hay Vila? ¡Ah, ese p***o! ¡Ah, ese p***o! ¡Ay, cabazo! ¿Le vas a hacer el cláogazo? ¡Ya se cayó, ya se cayó! No, pero... Conseguí un corazón Solo un corazón Vamos, aquí debe haber algo Aquí hay otro corazón Sigo jodido Ah, ya les salieron otra vez los dedos a tocar Verga Maldita sea, maldita sea Corazones, denme corazones Ustedes no fabrican corazones Aquí hay bombas, no, bombas, no me sirven Necesito corazones, necesito corazones Nos hemos vuelto a topar Maldita sea, oh, no puede ser, no me había fijado Tengo el superpoder La magia, la magia, la magia, la magia ¿Qué es esto corazones, corazones, corazones? Corazón, 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 ven aquí, ok, ya Supongo que con esta vida ya me voy a poder defender Me voy a transformar en el Super Saiyajin que soy Y vámonos Richo y fuémonos Richo Vámonos, 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 trónenle los dedos, trónenle los dedos Trónenle los dedos, trónenle los dedos Sí señor Trónenle todos estos, quítate ni, quítate Qué pedo contigo Le trónen todos los dedos No, no, soy un crack Leñalo, leñalo Sin piedad, sin piedad, sin piedad Vámonos, trónenle por favor, dímelo Si a huevo Si a huevo Pinche cautivo de mierda No, no se muere, me voy a morir El que se va a morir soy yo Quítate tu perro Necesitamos bastante vida Ay, estupido panzón Necesitamos bastante vida ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay vida? Quítate tú El cautivo está avanzando hacia el corte Necesito vida, necesito vida No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder No quiero perder No quiero perder, fuck, 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 fuck Necesito vida Necesito Tenemos que conquistar a Sebastián De pura casualidad Ya está conquistado Ya está conquistado Entonces se irá a conseguir una vida por aquí Se puede hacer algún corazoncito No salió nada Maldita sea ¿Qué pasa con la catapulta? ¿Estás cerca tú? ¿Cuál es? No, mierda Estamos cerca los dos Estamos cerca los dos Aquí no hay vida Pura rupia Magia Suena como los de Blastoise ¿Nos has recuperado? ¿Te recuperaste tú? No Yo, subido nivel, misión completada No mames, no lo habías completado No mames, no lo habías completado Derrotamos al cautivo Ahora sí vamos a avanzar, hermano Ya le ganamos a los wey Dice que parece que sí Ha aumentado la moral de los dos Ay, ya me vas a liberar, excelente Yo también, wey, sube de nivel Nivel 19 ¿Tú qué nivel eres? 5 Ah, wey, pues ya vas avanzando Vale, perros, sobre el perros Vámonos Super Tiro Atómico Ah, wey, wey Ah, tío con los Stalfos Ya el perro, ya el perro, ya el perro, ya el perro Le llamaba, change shot, le llamaba, zig, zig, zig Damos unas destrucciones por aquí Esta bastión es mía y ya me la van a conquistar No me la van a quitar No me la van a quitar, no me la van a quitar No me la van a quitar, no me la van a quitar No me la van a quitar mi bastión No me la van a quitar, no me la van a quitar Un bordo, un bordo Me da a Templo del Presidio y vencia por aquí Adiós perras, voy al Templo del Presidio Está demasiado lejos, estoy demasiado lejos Esto si está cerquita, eso es bueno Es bueno saber eso Oh, 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 no podía salir Ahí está, ya voy a salir por acá Y voy hacia el Templo del Presidio A toda velocidad ¿Llegaste tú? No mames, ese cabrón que me detesto Uno de los personajes más épicos, wey, que tiene en la saga ¡Qué pedo! ¿Qué cosas somos sexuales? Sí, wey, cosas así lo arruinan O sea, es un pinche jefe cabrón Sí, sí fue, wey, al último Lo mandaron a la mierda con ese tipo de actitudes que le pusieron, no mames Ok, me voy a subir por aquí Sí, 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 por aquí Por aquí Por acá Por acá Ese wey está difícil, wey Tú cuéntanos, cuéntale a los amigos Que ya, tú que ya jugaste Highland Warriors, que ya lo terminaste ¿Esta misión, te acuerdas de esta misión? No, la neta no ¿No te acuerdas si está difícil, si está fácil? No, la neta no Me acuerdo Es como si estuvieras reviviendo, ¿no? No Es un chingo que lo jugué, no Ok Ok ¿Qué pasaste? No, acá se lleva al templo del presidio, creo que es aquí Sí, ya llegué Hola perras, invítenme a la fiesta Llegó Super Link, el héroe Oh, 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 mierda, mejor me voy, mejor me voy Me vas a morir a la mierda Perro profito Ah, wey ¿Dónde está el grafi? Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré Es que aquí los gordos hacen mal paro No, vamos, me voy a hacer un Super Speed Attack Despeje un poco ¿Qué te pareció eso, grafi? ¿Qué te pareció eso, perra? Es que... Acá, acá lo tengo, ya no estoy madreando Quítate los chingillos de aquí Manigo gordo, compañero, coño No, 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 joder, no, joder, no, joder Y eso me revive, porfa Él en el aciero de Ido Eso va a morir pichión, ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Uh, 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 uh ¿Qué? No, no, no mites eller Eso no lo he molestado ¡Pichilí! ¡Vamos! A la mierda, grahín Que soy Agua, aponte con tu espada hacia los cielos y luego bájela Mames pinche espada, el azul La mierda No man, que bonito es acordarte de todos estos bonitos juegos Y sabes que es lo bueno, que pusieron puros juegos que hemos jugado Hasta que por fin bajamos este pinche nivel Gracias a Dios, gracias a Dios Y lo pasamos al primero, es lo más triste Si wey Siguiente, siguiente Has conseguido la espada blanca Esta que Es muy buena, pero Si Pues se ve chida, tal vez la use Shake Volga Aquí ahora se yo, aquí ahora se entró Shake Guardamos todo Ahora puedes jugar con Zelda No, mames, no podía jugar con Zelda, neta Has conseguido el florente platino Has conseguido la medida de dejar dinero Publicando en Miiverse Bueno, lo que se publica es esto en Miiverse Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, amigos No porque no queramos mostrarle más Sino que porque solo queríamos terminar esta misión Muchísimas gracias por haberlo visto Dale like si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link de la página de Facebook Para que vayan y den like Y también de nuestro Twitter Para que vayan y nos sigan Nos vemos Cuídense mucho Y no olviden suscribirse a este bonito Siguele, güey Bonitos canales de YouTube